Bueno, tenemos información que se desarrolla en San Marcos con el apoyo de instituciones de gobierno y no gubernamentales. También hay comunidades que están contrarrestando la nutrición de los niños de esta localidad. Joel Navarro nos tiene el siguiente informe. ...al mundo en general, en donde los proyectos de beneficios han disminuido en la cabecera de San Marcos, por lo que Cezán, Mides, Bizán, Centro de Salud y Maga brindan ayuda y asesoran a comunidades de la cabecera de San Marcos. Así lo informa Joana García, Presidenta de Salud en San Marcos. Como la comunidad que estamos visitando hoy, que es Agua Caliente, también tenemos planificado ayudar y beneficiar a otras comunidades, como es Barranca de Galo, Canaque de San Sebastián, Cerroquín, Ixtáquer, El Boconal 1 y El Boconal 2. Por su parte, Elda Felipa, enfermera del Centro de Salud en San Marcos, se refiere también a proyectos de sembradíos de verduras en comunidades. Esto viene a beneficiar a los niños de comunidades como Agua Caliente, que están sufriendo desnutrición. Asimismo, logramos la gestión que ellos nos donaran de variedad de semillas y nosotros pretendemos que esos niños salgan de bajo peso para tener su peso normal, y ese es nuestro objetivo como centro de salud. Al consultarle a una vecina marquense en relación al proyecto y ayuda que les brindan, esto manifestó. Lechuga, repollo, espinata, licor y también acelga. Y ellos trajeron la semilla con el motivo de que lo vamos a cuidar para también colaborar con la desnutrición. Mirza Fuentes, de Bizán, Maga, da a conocer quiénes son las instituciones que brindan el apoyo. Que integran la CUMUSAN, el Maga, CESAN, MIDE, Salud, se va a estar apoyando de diferente manera a este grupo de personas. El Maga se compromete principalmente con la asistencia técnica para poder garantizar una buena cosecha. Reportó en San Marcos, Joel Navarro.